¡Papá, hombre! ¡Papá! Yo no sé, papá, que se levanta por las noches a ponerse murado en la nivera, se lo come todo. Seguro que se come toda la mortadela. Toda la mortadela, todo el queso, los callos y todo lo que tenemos preparado. ¡Niña, qué haces! Estirame fuerte, papá. A ver si lo va a destrozar el abuelo como un gorrino, hombre, lo vamos a quedar desplazado. Papá, lo que tienes que hacer es llamar a un técnico de reparación y de urgencia. Esta niña, de sensata que es, un día acaba sangrando por la nariz. ¡Niña, dame el móvil ahí! Venga, dime, cantan dos números ahora ya. Dos, 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 dos. Vicente, reparación es urgente, somos rápidos como un rayo. Vicente, reparación... ¡Oiga! Hola, buenas noches. ¿Vicente, reparación es urgente, somos rápidos como un rayo? Sí, dígame. A ver si es verdad que tenemos aquí un problema de atascamiento de papas. ¿Cuánto tardan ustedes en venir? Un segundo. A ver si es verdad. Un segundo. Hola, buenas noches. ¡Oiga! ¡Oiga, pues esto va a dar payo, qué eficacia, hay que repetir! Pues mire usted que tenemos... Ah, ya veo. Tenemos aquí al papa atascado en la nevera, que se ha puesto como un gorrinico gordo. No veas qué matanza tiene este año, mi papa. ¡Papa, que no me... ¡No me coma más, papa! Ya. Vamos a ver, a echar un vistazo. A ver si me lo puede este reparar. Pasa pa'cacar, mi. Pasa pa'cacar. No es muy normal este tipo de averías, ¿eh? No es normal, no. ¿Qué no? Si es que no, que me ha encontrado un papa así, tan ansioso. ¿Han intentado quitar la tapa trasera? No hemos intentado, pero que estamos aquí con los refuerzos, hemos cogido la correa al borrico. Digo, a ver si con esto podemos. Vamos a intentar. A ver, quitándole la tapa a la papa, que no me coma, hombre, que no tenemos más para reponer. Seguramente que haya fastidiado el circuito de refrigeración trasero. ¿El circuito de refrigeración trasero? ¿Pero tenemos circuito de calor delantero, hombre? ¿Eh? ¿Qué problema hay? Lo que me imaginaba. Tiene la cabeza entre el congelador y la lata de callos. Pues vaya, que se la come. Vaya, que se la come. Oiga, por cierto, ¿qué me va a cobrar usted de la reparación? Que yo esto tengo que saberlo antes, que luego dice que... De 15.000 no le quite ni un duro, ¿eh? Ah, anda, anda con el paño, anda. Joder, que va a cobrar 15.000. Van a tirar, cuando yo diga tres, voy a hacer yo fuerza por esta parte, y van a tirar al unísono. ¿A qué? Al unísono. ¿Sabe? Yo no sé lo que dice el paño, pero vamos a tirar todos. Oiga, yo quiero retirar la puerta. Uno, dos... Espérese. ¡Tres! ¡Papá, papá! ¡Papá! ¿Dónde va usted por aquí? Míralo, papá, que parece, con la zanahoria en la cabeza. Oiga, que me he quedado encallado. Aquí reparaciones, Juan de Dios, somos las reparaciones más velo... ¿Sabes lo que le voy a cobrar yo? Pues sacarlo de la nevera. 10.000... 10.000... 10.000 7.000 pesetas. ¿Cómo? 10.000 7.000... ¿10.000 7.000 pesetas? 10.000 7.000 pesetas. Cóblemelo que quiera, pero por favor, tire y se... Y no le voy a cobrar el IVA, le voy a cobrar el vinieres, porque como ya estuviera... ¿Quiere usted que lo saquemos? Vamos a proceder. Papá, 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 papá. ¿Qué haces? Papá, papá bajando, hay más química, papá abajo. Levantando miserica de palo. Papá. Oiga. Oiga. Atención. Oiga. Apuntéis. Oiga. ¡Dispares! Déjelo, me voy yo al taller yo, solo, por la calle. Míralo, papá, míralo, ¿eh? Oye, Vicente, que te va a llevar el reto de la... Oye, Vicente, reparación urgenta. Oye, que por ahí está el bate. Vicente. ¡Ara bailo cacas!